Pues seguimos en Málaga TV y a continuación os presentamos el nuevo trabajo de José Villena, jurado de Pepe Villena, el escritor malagueño. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una novela histórica, La sombra de un jinete planeó sobre Málaga una epidemia de peste en la Málaga de los Austrias. Hablamos de la peste bubónica que, bueno, impactó en la Málaga del siglo XVI, de finales del siglo XVI. Finales del XVI, principios del XVII. Un lustro, cinco años, lo que estuvo esa peste. Sí, pero eso fue un mal recurrente. Cada 15-20 años venía una epidemia de peste. Esta en concreto tuvo lugar durante el reinado de Felipe III, que es el que yo estudié en mi tesis doctoral, el reinado de Felipe III en Málaga. Por eso tengo muchísima documentación sobre esa epidemia concreta. Y, bueno, la he novelado. Más que una novela en sí, en la que se puede encontrar un personaje principal y unos secundarios en torno a los cuales va girando la trama, aquí el personaje, por antonomasia, es la propia epidemia. Y, bueno, son situaciones y personajes que le van dando vida. Unos son personajes reales y otros son literarios, pues incluso algunos reales sacados de contexto. O sea que, Pepe, la epidemia como personaje principal, como tú dices de tu novela, de tu libro, es la excusa para conocer la Málaga de aquellos años, la vida política, económica, social de esa Málaga. Lo ha definido perfectamente, sí. Y se va a sorprender el lector con lo que tú cuentas a través de estas páginas. Aparte de, me imagino que describir la ciudad de Málaga en esa época, cómo eran las relaciones entre los distintos estamentos sociales, todo eso, ¿hay alguna sorpresa que tienes ahí guardada? No, todo eso está reflejado ahí, cómo era la ciudad, se describe el marco físico, el marco institucional, las relaciones que tenían a nivel institucional las autoridades civiles y las eclesiásticas, que no eran muy buenas que digamos, la intervención también del estamento militar, aunque Málaga organizaba su propia defensa con unas milicias integradas por vecinos, y organizadas en compañías que mandaban regidores del consejo. Los regidores son los concejales de hoy. Sí. ¿Y lo del título, la sombra de un jinete planeó sobre Málaga? Sí. ¿A qué se debe el título? Porque en la portada, además, vemos efectivamente un caballo blanco y un jinete sobre... Sí, se ve un caballo de color vallo, que es el cuarto jinete del apocalipsis, la mortandad. Sí. Que proyecta su sombra sobre Málaga, porque la mortandad fue tremenda, y es una adaptación, es un montaje hecho con la vista de la Málaga del XVI, que está tomada de la Civitatis Orbis Terrarum, y el caballo con su jinete, que es la muerte coronada, como vemos, es un cuadro de durero. Hay muchas ilustraciones también que nos has hecho llegar, que me gustaría a los compañeros que nos lo fueran poniendo, para también que nuestros espectadores comprendan un poco cómo transcurre esa narración de este libro, de esta novela, y sobre todo en la época en la que ocurrió esa peste. Fíjate que no sé si este libro se escribió durante la pandemia del COVID. Sí, este libro se escribió en 2020, con ocasión de la pandemia. De hecho, está dedicado a un compañero mío que se llevó la epidemia por adelante. Y está hecho en 2020 porque lo pensé para el Premio Málaga de Novela, y de hecho lo presenté. Claro, hasta que al final de año el jurado no emitió su fallo, que además fue un fallo clamoroso porque no premió la mía, pero estuvo de alguna manera, y entre comillas, retenida. Una vez que no fue premiada, ya dispuse de ella. Para poder publicarla, que en este caso la has publicado con ediciones del GENAL. Efectivamente. ¿Y las ilustraciones de quién son? Las ilustraciones son de Pelegrín, un compañero mío, Mario García Pelegrín. Son muy bonitas, ¿eh? Pelegrín es un pintor consagrado y ha tenido muchísimas exposiciones. La Galería Benedito era un clásico, me parece que ya no... porque ya también está mayor, como todo. Oye, José, sé que en la Feria del Libro de Málaga vas a presentar la novela, va a haber un día en el que vas a estar compartiendo con los lectores, firma de libro, ¿qué día es? El día, el domingo, siete, a las doce, de doce a una de la mañana. ¿Este domingo? Este domingo, sí. Este domingo, en la Feria del Libro de Málaga, estará Pepe Villena, José Villena, con la sombra de un jinete planeado sobre Málaga, una epidemia de peste en la Málaga de los Austrias. En la caseta de Proteo Prometeo. En la caseta de Proteo Prometeo, que es de la editorial del GENAL. Oye, los lectores que ya han podido leer estas páginas, ¿qué te dicen? Yo no sé si es por regalármelo oído, pero todos me llaman gratamente impresionados con la lectura. Pues enhorabuena, Pepe, por este trabajo y espero que sea uno de los libros más adquiridos en esta Feria del Libro de Málaga, La sombra de un jinete planeado sobre Málaga, de José Villena, jurado. Muchas gracias, hasta muy prontito. Espero que la próxima vez podamos estar más tiempo, pero tenemos ahí también más invitados que pasar al platón. Muchas gracias. Gracias a vosotros.